¡El terror empieza de nuevo! No lo veremos con Elis. Arnaud, ¿qué has averiguado del platero? Veneno. Aprenden. Germaine hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere. ¿Estás seguro? Del todo. El gran maestro de Naseja alabó mucho su lealtad. Bien. Supongo que tu senda es clara. ¿Encuentra a Messier Lafreniere? Ya me he encargado, Messier. No es una amenaza. ¿Qué estás diciendo, Metru? Tenía una pista sobre Lafreniere. La seguí y logré matarlo. ¿Qué demonios pensamos? ¡A todos os has desagradado! ¡No te vuelvas a burlar del corazón! ¡Que te dejan otro agujero en el culo! Aunque este consejo admira tu celo, no te corresponde designar tus propios objetivos. Debiste informarnos de tus hallazgos. Perdóname, Mentor. Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Messier de la Serre. Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad, decidí actuar. ¿Creías? ¿Sugerías? Ya, no estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere. En sus recuerdos, lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messier de la Serre de la traición. Cuando habló del ataque inminente, mencionó un club en Marais, no uno de nuestros refugios. ¿Y qué deduces de esto? No lo sé. Desearía seguir investigando. No me gusta. El chico es un hábil asesino. Pero está obsesionado con su venganza privada. ¿Que otro siga esta pista? No tenemos tiempo. Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche. Esta vez ha pedido permiso, Guillaume. Ve pues, obtén datos. Pero, nada de imprudencias. Sí, mentor. Esto es raro. De verdad que sí. ¿Quién estará detrás de todo al final? ¿Serán los templarios? ¿O volverá a ser un asesino el que traiciona el credo? Y a la hermandad. Bien, ya estamos aquí. Hemos retomado. Justo. Llegando a nuestro destino. Este es el lugar. ¿Qué le interesaba tanto a Lafrenia? Llevadlo arriba. Rápido. Y así vienes. Latus. Viejo amigo. Estás en todas partes. ¿No es así? Estás en todas partes. Y así. Estás en todas partes. Ahora te esto. No dejes. Normalmente ya si nos quedas ante los nuestros !" De verdad, yo tenía que hacer algo. ¿Qué me has echado en la botella? ¿Por qué el mundo...? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Se nos muere? Creo que sí. ¡Adiós! ¡Me caí feliz! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Hojas enlaquecedoras, por favor! Necesito más. No tienen nada los inútiles estos. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Un tirador para matarlo, convenido. Ninguno usa sin tiradores. Acá hay un tirador cerca. El mapa. ¿Dónde está el mapa, canallas? No tengo por dónde entrar. Ahí. Ahí hay una ventana. Por ahí puedo entrar. No. 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 no va bien. Bien, cayeron los cuatro. Y ahora, ¿dónde se supone que tengo que ir? Así ya. ¿Dónde está? Que ello merece un castigo inferior a la muerte sin hacerse culpable del mismo crimen. Cuando el fanatismo, nacido del monstruoso, enlace entre la ignorancia y el despotismo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Tengo otros asuntos de los que ocuparme. Solo un poco más. El gran maestro quiere que se marchen los bonitos antes de empezar. ¿No fue necesario ofrecerle sangre? Todo quedará muy claro. No me gusta. El plan sigue siendo vulnerable. Y no olvidemos que la Frené sigue ahí en alguna parte deseando que Margo se muera. ¿Entonces no lo has oído? Oye. La Frené está matando. Hace ya unas horas. ¿Asesinos? No hay disuasión suficiente para el crimen. ¿Qué es lo bueno de los asesinos? Señalales una conspiración templaria y un guaraje de preguntas. Matarales sin pericharlo. En eso son previsibles. Aprendan una conspiración templaria. Bien, busquemos al capitán y comenzaremos. ¿Qué pasa? 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 ¿Has terminado? No, pero casi. El asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú, aguantarás una hora. Dos como mucho. Medias y saco las puntas afiladas. Así que, ¿por qué no vamos directos al gran amigo? Dime dónde está. Y todo esto se acabará. ¿Qué has dicho? Eras un tipo listo. Roil, desad tu entuerto. Es hora. Voy enseguida. ¿Habéis oído a la comadreja? Lo arrojaste por la ventana. Había que tirar la basura. Prudente. Alguien podría verlo. ¿Quién? Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier fuerza. Eso espero. Al gran maestro no le gustaría que todo el plan... Eso espero. Al gran maestro no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. Eso espero. Al gran maestro no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. No le gustaría que todo el plan se inicie a si. También se vea la causa. No le gustaría que todo el plan se ha hicierta a su mano. No le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. OCHO! Prometido apoyar la constitución. Bien. Me fiel de Teletis. Confío en que esta información indicará a buenas manos. Por supuesto, Gran Maestro. Con esta información en manos... Vamos a ver si puedo mejorarme como cerrajero, aunque no creo que yo tenga 20 minutos. Ok. Ok. Mierda. Felices que le haría hablar. Buen trabajo, capitán. Marín. Madre de hambre. El hambre y la ira les harán ver la verdadera faceta de sus maestros. Pero hazlo poco poco. Atraeremos atención innecesaria, ¿no? Es que pide llevar al menos un año, Gran Maestro. Incluso dos. Bien. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo. Que así sea. ¿Por qué no lo matamos si acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón... Cosa fácil. Queremos a un condenado capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, Gran Maestro. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Ciberg y a Leroy de Thun. Ciberg y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la SER? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la SER acudirá pronto al Hotel Boissin, ansiosa por hablar con Messier Lafrenie. Por desgracia, Messier Lafrenie no tiene nada que decir. Él es. Bien, Gran Maestro. Pero también ha tenido roces con los asesinos. Con respeto. No siempre tendrá tanta suerte. Muy cierto. Os dejaré la ejecución de nuestra obra a vosotros, buenas damas y caballeros. Por mi parte, me retiraré al santuario y esperaré a la fase final. ¿Eso te satisface, Capitán? Replicaré la guardia. Muy bien. Que el padre del entendimiento nos guíe. Que la gente que nos conviene esto. Enterraremos esto e iremos a tomar una pinta. Ahora se aparece toda la presa. Oh. Aquí hay algo raro. Eso no me gusta nada de ro anti-revolucionario, eh. Ahora es más en nuestro terreno, canallo. Camacho, un jugador desde acá. Maldito idiota. Tengo que... ...gargarme de aquí. El espía sigue aquí. Atrapadlo. No dejéis que el espía huya. Pero yo tenía abierta esta ventana. Un espía anda suelto por ahí. Vigilad las salidas. El espía intentará salir. ¡Paradlo, espía monárquico! ¡Maldad evolución, carnal! ¡Detente! ¡Muerte o no sigues el golpe de la libertad! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Maldita! 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 El espía sigue aquí. Trépate. Ahora sí, nos largamos. Listo. Bien, terminamos esta misión, hemos logrado, solo me faltaron los asesinatos desde escondijos, pero bueno, ya estaremos en el recuerdo número 2 de la secuencia 6 en el próximo video, así que se me cuya mucho, chau chau. El terror se comienza de nuevo. El terror se comienza de nuevo. El terror se comienza de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!